Ya viene por la montaña, ya viene bajando el indio ¡Ajá! ¡Oyelo! ¡Y esto se baila! ¡Brinco! ¡Ajá! Ya viene por la montaña, ya viene bajando el indio Sonando su clarinete al estilo de mi tierra Diciéndonos en su canto lo que sufren sus hermanos Diciéndonos en su canto lo que sufren sus hermanos Porque la naturaleza ya no se puede hacer nada Y aunque quisiera ayudarlos ya no se puede hacer nada Y alegre nos dice el indio, alegre es su tonada Olviden sus sufrimientos, vamos a bailar la cumbia ¡Cumbia! 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 su clarinete, y compás de guacharaca, gozando con este ritmo, la gente muy cumbia en verá, que baila muy colombiano, la gente muy cumbia en verá, que baila venezolano, cumbia. Blanco Puebla, y ese bajito. Blanco Puebla, y ese bajito. Blanco Puebla, y compás de guacharaca, gozando con este ritmo, la gente muy cumbia en verá, que baila muy colombiano, la gente muy cumbia en verá, que baila venezolano, la gente muy cumbia en verá, Que baila muy colombiano La gente muy cumbiambera Que baila venezolano La gente muy cumbiambera Que baila muy colombiano La gente muy cumbiambera Gracias por ver el video.